Pero queremos conocer cuánto es el monto total de dinero que se tenía en esta bóveda del Banco Nacional de Fomento. Y según su presidente, Manuel Occhipinti, en él había dineros con denominación en guaraníes y también en dólares. En la bóveda en sí había 300 millones guaraníes y 100, un poquito más, un poquito más se dio hasta 105 mil dólares aproximadamente. Que serían aproximadamente 100 mil, a mil millones de guaraníes. Sí, mil millones, un poquito más probablemente porque está a 7.800 dólares. Ese es un monto relativamente poco de lo que manejamos ahí. Nosotros acordamos que nosotros pagamos varias zonas desde el lugar. De hecho, teníamos un sitio previsto el día de mañana llevar más dinero. Pero con esto se sorprendió todo. ¿Ustedes tenían previsto llevar más dinero y se da antes el atraco? Se da antes el atraco. Y no. Y el otro tema es también que ese mismo día, el viernes, como el fin de semana, se va en la gente a cobrar el tema. Estamos en el mes de pago, puede ser, del 20 al 30, o los primeros días del mes siguiente, siempre hay mucha cobranza. O pagos de salarios, jubilados, ese tipo de cosas. Entonces, se recargó el cajero y ese dinero no llevaron. Entonces, con esto, ¿ustedes podrían descartar incluso que haya algún tipo de complicidad por parte de algunos funcionarios del BNF? Te consulto porque, si es que alguien está involucrado, esperaría que llegara ese dinero que todavía no estaba en el banco, digo. Primero eso. Y segundo también el tema de que hayan cargado el cajero, ¿verdad? Porque había momentos, y es que por ahí, sabían, deberían dejar todo ese dinero ahí dentro de la obra para poder llevar de uno. Nosotros tenemos asegurado no solamente la cantidad de dinero que hay ahí, sino también el local. Los dos están asegurados. Uno es aproximadamente por 3 millones de dólares lo que es el local y la cantidad de la obra es a un millón y medio de dólares más.